La edición de primera y el equipo de periodistas más completo. También busca cada mes nuestra edición impresa de Voz en Red con cobertura estatal. Voz en Red.com Nuestra noticia es Chihuahua. Chihuahua Digital Chihuahua Digital Chihuahua Digital Chihuahua Digital Chihuahua Digital con temas culturales, históricos, de salud y en general de motivación y superación. Véanos todos los sábados y domingos de 2 a 3 de la tarde, totalmente en vivo. ¡No te lo pierdas! Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena, que si tal cosa que, cuando callas, eres mucho más hermosa. Hola, ¿qué tal? Soy Nora Villalobos Mendoza y esto es Ecos de Mirabal, periodismo con visión de género. Ya estamos jueves 15 de enero de este 2015. Es jueves, así es que tenemos nuestras voces y bueno, acuérdense que los jueves tenemos este programa Derecho Humanista. Vamos a tener un programa muy, muy especial, muy, muy especial. Vamos a hacer un corte y vamos a regresar rapidito. Hoy tengo invitadas muy especiales. Vamos a corte rapidito y regresamos. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales. Chihuahua vive seguro. Antena TV La noticia inmediata está en www.vozenred.com Local, estatal, nacional e internacional. Primero está en Voz en Red antes que en otro lado. Una página a la altura de la época. Con información de primera y el equipo de periodistas más completo. También busca cada mes nuestra edición impresa de Voz en Red con cobertura estatal. Vozenred.com Nuestra noticia es Chihuahua. Esta temporada de frío evita cambios drásticos de temperatura. No permanezcas a la intemperie por mucho tiempo. Si tienes el calentón encendido, abre al menos dos ventanas 15 centímetros y apágalo al dormir para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono. No satures las tomas eléctricas. Abrígate bien y protégete del frío. Chihuahua vive seguro. Antena TV Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales. Ya estamos en nuestras voces. Y le voy a presentar rapidito a mis invitadas para que este programa fluya rápido. Porque tengo invitadas muy, muy, muy especiales. Mire, está Erika Mendoza, que es abogada del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Y yo le agradezco muchísimo a Erika que nos acompañe hoy. Y bueno, tengo dos invitadas aquí muy especiales. Lourdes Salgado Álvarez, que está aquí a mi izquierda. Y luego de este lado también a Miriam Rivas. Bienvenidas. Y bienvenidas porque yo sé que no es fácil. El programa que vamos a tener hoy es un programa con un tema delicado. Es un programa que las invitadas a veces pueden estar tensas. Es normal, déjeme decirle por qué. Ellas son mamás que tienen problemas, son mujeres que tienen problemas con sus parejas. Y que tienen juicios familiares con sus parejas. Pero han tenido problemas muy serios, ellas y muchas, con un juez de lo familiar, con Carlos Espino Holguín. Él es el juez cuarto de lo familiar. Y bueno, pues ayer el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres denunció penalmente a este juez. Porque, por distintos delitos, ha estado haciendo juicios parciales en contra de las mujeres. Es un juez misógino que no atiende bien a las mujeres. Entonces, ayer hubo una anuncia penal en contra de este juez por discriminación. Estos delitos son penales, discriminación, tráfico de influencias, negación en la impartición de la justicia y prevaricación. Y bueno, yo le voy a pedir, me da mucho gusto que estén aquí. Les agradezco mucho. Créanme que entiendo que no es fácil que estén aquí. Por eso, más de agradecimiento y de reconocimiento a que ustedes vengan y vendrán otras dos mujeres al ratito también más a dar sus testimonios. Entonces, Erika, si nos quisieras decir en dos, tres minutitos, por qué la demanda, qué de la demanda, para que nos puedan entender por qué están aquí estas mujeres, si te parece. Claro que sí. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, el día 8 de enero interpusimos una denuncia de carácter penal, obviamente, en contra de este cuarto familiar, por los delitos que ya has mencionado. Y esto tiene que ver con una conducta que hemos advertido. No es reciente. El Centro de Derechos Humanos tiene ocho años en funcionamiento y durante estos ocho años se han documentado diferentes casos en donde evidentemente se violentan los derechos humanos de las mujeres, de los niños y de las niñas, que se encuentran en algún litigio ante este juez. Ha habido unas conductas reiteradas. Además, yo me atrevería a decir una falta de debilidad y diligencia en casi todos los expedientes que nos conocemos, una falta de conocimiento, ignorancia en temas trascendentes como el interés superior de la infancia, en tratados internacionales que velan por los derechos de las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Y entonces, desafortunadamente, el tiempo no nos daba por tantas acciones que hemos tenido que emprender juntas, ¿no?, junto con muchas otras mujeres en diferentes aspectos. Y entonces fue hasta este día 8 de enero en donde se ratificó la denuncia correspondiente que interpuso una de las mujeres que estarán en el día de hoy, que está apoyada y coadyuvada por el Centro de Derechos Humanos de las mujeres. Bueno, esto me interesa también hacer hincapié en el hecho de que también se han interpuesto muchas quejas administrativas como lo marca la ley dentro de un procedimiento ante el Supremo Tribunal de Justicia. Sin embargo, no hemos encontrado eco ni siquiera una revisión a profundidad de esto y hablaremos de esto. Claro que sí. Y bueno, yo te voy a pedir, Miriam, si me haces favor de dar tu testimonio. ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos cuál es tu... Pues yo hace un año, empecé un año y meses, empecé con una... El papá de mis hijos me demanda por guardia y custodia, alegando que yo estoy mal de la cabeza y muchas más irregularidades en el caso. Pero todo esto nos llevó hasta dejar mi casa. Tuvimos que salir porque la pareja de él nos echa el carro encima. Y esa mujer todavía está sin pagar nada. Entonces, el juez no ha hecho nada, ni fiscalía tampoco. Pone en este... Convivencias supervisadas con el magistrado de la segunda sala civil. Pone personas incapacitadas para las convivencias. En una de las convivencias, la actuaria que pone, se me va encima gritándome que yo no soy responsable ni que cuido bien a mis hijos, que por eso mis hijos son así. Yo tengo un niño con déficit de atención. Y no han sabido manejar esa situación. Hasta allá nos vamos a la burocracia y nos vamos a la falta y nos siguen humillando y nos siguen violentando ellos mismos las mismas autoridades. Entonces, no se puede seguir así. Y va uno a los juzgados y lo tratan aún más todavía. Venga mañana o no se puede. Pero ya cuando ven a uno con la licenciada, ahí sí. Pero mientras que no sigamos levantando la bola a las mujeres, no vamos a hacer nada. Ok. Tú tienes un litigio con tu pareja, están separados con el papá de tus niños. Y este juez, ¿tú sientes que las autoridades, incluido este juez, en vez de ayudar, te perjudican? Sí, me perjudicó tanto que porque pusieron convivencia en mi misma casa, siendo violencia familiar. Ah, caray. Ok, ya que él entrara a convivir en tu domicilio, a convivir con tus hijos. Tú tienes la guarda y custodia de tus hijos ahorita y te la quieren quitar. Me la quiere quitar el papá de mis hijos. Ok, y no avanza tu… No ha avanzado, no ha avanzado el expediente por el licenciado Carlos Pino. Este ha sido igual. Ahorita tuve audiencia y no se llevó a cabo porque pues no llegaron el pliego. O sea, este… deficiencias, pues. Así es. Deficiencias. Perfecto. Y más adelantito, incluso en otros programas, podemos detallar más los testimonios de ustedes con mucho gusto porque me parece que vale la pena como detallar más. En tu caso, Lourdes, ¿cuál es tu caso? Sí, mira, yo demandé a mi expareja por violencia familiar en el 2009, en junio del 2009, y mi caso llegó con el licenciado Carlos Pino. En fin, y él me consideró la guardia y custodia, a lo cual mi abogada desde aquel entonces estuvimos muy contentos al respecto. Y pues yo me sentía satisfecha porque había llegado ahí a pedir ayuda por la violencia que estaba generándose en mi hogar. Sin embargo, a los dos, tres meses fui doblemente violentada por el licenciado, ahora mismo por la autoridad, ¿verdad?, en donde él me quita la guardia y custodia. El expediente que se quedó, el que yo generé, se mandó al archivo muerto, nunca jamás volvió a presentar, nunca lo contestaron. Se generó un juicio nuevo en el cual se me removió la guardia y custodia, él mismo. O sea, primero te la entrega y luego te la quita y se la da tu expareja. Así es, y en ese momento trasredió mis derechos individuales, dejándome en estado de indefensión. Presenté una queja en ese momento, en octubre del 2009, ante el Supremo Tribunal de Justicia, la presidencia, a la cual no se le atendió. Y en ese momento, pues, me creó animadversión ante ese juez, le pedí justicia y le pedí que se excusara de mi caso. Él reconoció que había trasredido mis derechos individuales y yo luché por mis hijos como una loba lucha por sus cachorros. Decía, en estos momentos lo estoy haciendo, porque a partir de entonces, él se excusó, se fue mi caso a los siguientes juzgados, como papa caliente. Fue saltando y todos se excusaban. Llegó mi caso a la juez, tercero de lo familiar, donde está ahorita la licenciada Claudia, Patricia Corral Díaz. Y ella finalmente separa la custodia de mis dos hijos. Así de que han sido cinco años de una tragedia, un calvario, donde mis hijos han estado yendo a vivir con su papá, regresando conmigo a través de convenios, las custodias. Han estado en un vaivén. Y pues al final, yo quiero realmente que se haga justicia, que el licenciado juez Carlos Cristino Guín pague por estos daños que han dañado a mis hijos. Ya por cinco años, hemos estado, ellos han estado bastantemente dañados emocionalmente. Entonces, yo creo que es importante resaltar de que nosotros las mujeres llegamos a las autoridades para que se nos auxilie por la violencia que estamos viviendo en nuestras casas. Y finalmente llegamos y somos doblemente violentadas porque ya no nomás somos nosotros, sino nuestros hijos son separados de sus madres. Yo aquí quiero enfatizar que los procesos jurídicos tienen gran, gran oportunidad para mejorarse. No están haciendo uso de los instrumentos como son para evaluar lo que son las periciales psicológicas. Hacen caso omiso, al final valoran todo el expediente y no toman en cuenta realmente los instrumentos que le van a dar a uno más objetividad para que se resuelva el caso. Simplemente lo resuelven con otros intereses. Entonces, lamentablemente mi caso ha sido muy desgastante para mis hijos y todo esto ha sido a través de las influencias por el mismo licenciado Raúl Yañez Bustillo, muy conocido aquí en la ciudad y yo la verdad de este señor puedo decir que ha dañado bastante a mis hijos, a mi familia. Y pues, ¿él como abogado de tu...? De mi expareja, así es. Entonces, sí, la verdad, he gastado mucho en cuestión de dinero con diferentes abogados. ¿Ahorita tus hijos con quién están contigo o con...? Mi hija la mayor está conmigo y mi hijo está con su papá. Tenemos tres años que no convivimos mi hija y yo con mi hijo. ¿Con su hijo? Tenemos... Una va y una viene. De hecho, las convivencias para que él venga están establecidas desde hace más de un año, en octubre del 2012, se establecieron. Perdón, octubre del 2013 y no se llevaron a cabo en todo lo que fue el año pasado. Ahora, pasados, recientemente en octubre del 2014, mi caso llegó hasta a nivel federal. ¿Hasta la Suprema Corte? Sí, 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 así es. Y los magistrados... O sea, tú todavía no tienes la guarda y custodia de... No, de hecho, la guarda y custodia fue separada por parte de la juez tercero de los familiares. ¿Una hija con ella? Sí, así es. ¿Lo separó a los hijos? Sí, así es. Lo separó, así es. Así es. Metimos un amparo, promovimos un amparo. Lamentablemente, a pesar de que pedimos la suplencia de la queja, los magistrados continuaron separando la custodia de mis hijos y pues ellos no conviven como hermanos, ¿verdad? Ya por tres años y el niño está alienado. Yo, a través de todos estos años, promoví otro juicio por un juicio de controversia y este juicio es precisamente por la violencia que en su momento le llamamos síndrome de alienación parental en donde el progenitor le habla negativamente al niño de su expareja. Sí, claro, que es muy frecuente esto. Es muy común y la verdad es que yo creo que sí estamos enfascados, detenidos ahí porque le hablan... es un lavado de cerebro, ¿verdad? Un coco guay, como le dicen. Y es que finalmente los jueces se encuentran en una situación en que no hayan qué hacer. La juez de cero de lo familiar, lo último que platiqué con ella, el último día que estuve en el 2014, dice no sé qué hacer. Entonces, sí, yo creo que hay una oportunidad para mejorar y que hagan valer las periciales psicológicas porque ahí está todo, ahí refleja todo eso, ¿verdad? Y todo a raíz de que este juez, cuarto de lo familiar, te quita, si él, así es, si él no hubiera actuado de esa manera, si no me hubiera removido la custodia a mí, nada hubiera pasado. Por influencias, dice usted. Así es. El común denominador en cada uno de estos juzgados ha sido el licenciado Raúl Yañez Bostillo. ¿Como abogado de los señores? De mi expareja, así es, claro. De los señores. Ok. Bueno, estos dos casos, Erika, son nomás dos de muchos casos que atiende el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres con este juez, ¿no? Así es. Y sobre los testimonios que ellas han venido el día de hoy a platicar, yo quiero hacer notar algunas cosas. Cuando estamos hablando de asuntos en materia familiar o en materia penal de violencias de género, de violencia familiar, de derechos sexuales, así, el tratamiento que deben dar las autoridades es diferente. La interpretación y la aplicación de la ley también debe ser diferente. Y debe atender a situaciones y circunstancias reguladas internacionalmente como la perspectiva de género. No podemos tener una sumatoria A más B igual a C y tratar así todos los casos. Cuando hablamos de materia familiar, los jueces y las operadoras de justicia tendrían que tener la empatía y la capacidad formativa para poder juzgar con aptitud y con conocimiento. Aquí es un reflejo de la falta de ese conocimiento. Además, me parece muy importante en el caso de Miriam Ayres, por ejemplo, que sea puntualizado. Las visitas supervisadas es una cuestión legítima que puede darse cuando hay algún riesgo en contra de los menores. Es un riesgo que esté comprobado, no nada más una simple suposición de alguna de las partes. Pero obligar a que un agresor que ha violentado consuetudinariamente a la madre de sus hijos acuda al hogar de ésta es una violencia institucional muy grave. Es un tratamiento muy negativo, totalmente fuera de la debida diligencia. Pero aparte, debo decir que el día de hoy, antes de venir aquí, yo estuve revisando algunos acuerdos y me llegó un acuerdo de un juzgado de amparo en donde se le concede precisamente la protección federal a Miriam y se le ordena al juez cuarto un cumplimiento para que deje insubsistente la presentación de su hija y de su hijo. Porque además, en este caso en particular, el juez citó reiteradamente estar allá la tercera ocasión, me parece que lo citaba, para comparecer, diciendo que los niños tienen el derecho de hablar, por supuesto, pero no de ser revictimizados. Y entonces también dejar de lado el interés superior de la infancia por no saber es violencia institucional. Otra cosa importante que advierto y sin duda tú también lo has advertido, es esta falta de diligencia en el caso de Lourdes, en donde además una fractura que no va a poder ser resarcida de manera integral, de ninguna manera. Este hijo y esta hija fueron separados. No, 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 no me cabe la cabeza como, bueno, como se están peleando, entonces ni tú ni tú, mitad y mitad, no es grave, porque no están privilegiando el derecho de los niños. Claro, los hijos, las hijas no son premios ni botín de guerra, no pueden otorgarle uno a uno al otro al otro y separarlos como si no existiera ese vínculo filial, ese vínculo de amor. Mamá y papá podrán llevarse no de una buena manera, podrán haber tenido sus problemas, pero se supone que el interés superior de la infancia tiene que ver con el desarrollo integral de esos menores, de ese niño y de esa niña, que hoy día ni siquiera se reconocen como hermanos. Vamos a ir a un corte para presentar otros dos testimonios, pero desde ahorita las voy a comprometer a las dos a que vengan a Ecos de Miramal con más tiempo y cuente sus testimonios más completos para que la gente pueda entender más y conocer más los casos y sobre todo con la idea de que si hay mujeres en esas circunstancias, pues que se acerquen y que también denuncien, porque yo coincido con lo que dice Miriam, mientras las mujeres permitimos, pues sigue habiendo violencia y hay que poner ahí. Sí, a mí me gustó mucho ahorita que yo fui a los juzgados, se acercaron varias mujeres a pedirnos la dirección de derechos humanos. Sí, sí, sí. O sea, ya muchas mujeres se están acercando. Sí, sí tenemos que alzar la voz y tenemos que defendernos, es que no hay otra, ¿no? Sí, finalmente, ya nada más para terminar, me gustaría agregar que pues todo esto lo hacemos por el bienestar de los menores, de los niños y las niñas, ¿verdad? Lamentablemente se basan en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, pero finalmente recaen en otra situación en donde el derecho del niño también es tener, convivir con su mamá, ¿verdad? Entonces, retirarlos de sus madres, retirarles su afecto, su amor, sus atenciones, pues es muy triste la verdad y recae en el futuro de ellos. Claro que. Vamos a hacer un corte y regresamos. Vamos un corte. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para irritar a los que nos mienten, así perseguí a la felicidad y así perseguí. Esta temporada de frío evita cambios drásticos de temperatura. No permanezcas a la intemperie por mucho tiempo. Si tienes el calentón encendido, abre al menos dos ventanas 15 centímetros y apágalo al dormir para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono. No satures las tomas eléctricas. Abrígate bien y protégete del frío. Chihuahua vive seguro. Antena TV. Nuestra noticia es Chihuahua. Antena TV. Esta temporada de frío evita cambios drásticos de temperatura. No permanezcas a la intemperie por mucho tiempo. Si tienes el calentón encendido, abre al menos dos ventanas 15 centímetros y apágalo al dormir para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono. No satures las tomas eléctricas. Abrígate bien y protégete del frío. Chihuahua vive seguro. La noticia inmediata está en www.vozenred.com. Local, estatal, nacional e internacional. Primero está en Voz en Red antes que en otro lado. Una página a la altura de la época. Con información de primera y el equipo de periodistas más completo. También busca cada mes nuestra edición impresa de Voz en Red con cobertura estatal. Vozenred.com. Nuestra noticia es Chihuahua. Regresamos, estamos en el programa Nuestras Voces y bueno, estoy platicando con mujeres que han sido víctimas de violencia y que han sido revictimizadas por este juez al que denunciaron penalmente Carlos Espino Olguien, es el juez cuarto de lo familiar y bueno, lo demandaron penalmente por varios delitos con el apoyo del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Lo están acusando de discriminación, de tráfico de influencias, de negación en la petición de justicia y de prevaricación. Entonces bueno, pues vamos a ver qué pasa. Le vamos a dar seguimiento puntual, por supuesto, a esta demanda penal y son muchísimos casos. Aquí vamos a presentar cuatro testimonios, pero son cuatro de muchas mujeres que están molestas, que están inconformes con la actuación de este juez y son testimonios que le estamos presentando así muy breves. La verdad es que si contáramos los casos con detalles, pues nos llevaríamos más de una hora con cada caso. Entonces yo les quiero dar la bienvenida, se suman aquí a esta mesa, me sigue acompañando Erika Mendoza, que es abogada ahí en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, pero se suma Ana Garza, que yo le agradezco mucho y Cristina Hernández, muchas gracias. Yo decía al inicio y lo reitero aquí, les reconozco mucho que estén acá porque sé que no es fácil, sé que es difícil ser víctimas, estar en juicios, andar en procesos y luego revictimizadas y todavía venir a los medios para poder presionar y para poder lograr que haya justicia, pues no es nada sencillo. Entonces, bueno, me gustaría, Cristina, si nos haces favor de contarnos así tantito de tu problema. Yo tengo una demanda por pensión alimenticia contra el señor Ingeniero Maybón Cepeda y lo está llevando el licenciado Carlos Espino en el juzgado cuarto de la familia. El 21 de este mes de enero van a ser dos años y está interpuesta la denuncia. Él está pidiendo ver a sus hijos, a lo que yo no me he negado. Ha pedido visitas de la entendida, los he llevado y en ocasiones el que no ha acudido es él. Ese es por un lado. La pensión provisional que dictó el juez Carlos Espino está muy por debajo de lo que mis hijos requieren para subsistir. Es bajísimo, no es ni la cuarta parte. Es una violencia económica que yo he vivido casi 20 años que viví con este señor. Económica, violencia económica, emocional, física, agresiones de todo tipo. Lo viví casi por 20 años de mi vida, junto con mis hijos que fueron testigos de todo. Él nunca me dejó trabajar. Nunca. Esa es parte de la violencia que yo viví. Y aumentó en los dos últimos años que estuvimos, porque yo empecé a trabajar, empecé a vender ropa, o sea, a hacer cosas para yo tener mis propios ingresos. Y él me dejó de dar el gasto, me quitaba los gastos, o sea, los básicos de alimentación y de transporte y de lo básico que se necesita. Entonces, comenzaron ahí a aumentar las agresiones. Y se ha comprobado, constado en el expediente que el señor, el ingeniero Meibon, padre de mis hijos, tiene su propia empresa. Se llama Obon Ingenieros Civiles. Él es un contratista, trabaja para CNA, Comisión Nacional del Agua, y para Junta Central. Él tiene propiedades a su nombre en Sinaloa. Está comprobado. Está en los expedientes. Y esto lo han ignorado por completo. Cuentas bancarias, estados de cuentas bancarias. Se ha comprobado que él tiene la forma, puede, nada más, el problema es que no quiere, porque sigue creciendo esa violencia en contra mí y en contra de mí. Yo creo que eso no es culpa. Y así estoy muy molesta, muy desesperada. Muy, muy desesperada. Yo tengo una deuda muy grande, estoy a punto de perder mi casa. Yo trabajo en lo que puedo. He trabajado, vendo ropa, busco la forma de subsistir, pero no me suficienta. Entonces, el caso aquí se ha ido a largas y largas, dando tiempo a que el señor haga cambios en sus bienes y propiedades que tiene, así como en su empresa. Porque creo que la empresa, él ya no es el director, ahora es su propio hijo, y se supone, lo último que supe es que su hijo lo está empleando a él, ganando ni 10 mil pesos al mes. Para no, para no. Es una total mentira. Para no dar la pensión. Claro, vehículos, vehículos que tenía aquí en Chihuahua, se los llevó a Sinaloa. No tiene nada aquí, supuestamente. Si uno de estos casos que conocemos mucho, de que son capaces de cambiar todo, todo su esquema de vida con tal de no dar la voz. Sí, todo, todo. Y no importando a los hijos. Y no importando a los hijos. O sea, es lo increíble. Exacto. Sí, entonces. Es cierto que hay estos casos. Y no sé si el señor Juan Carlos Cristina, este señor juez tenga alguna idea del daño que junto con este señor, agresor, está causando a mis tres hijos y a mi persona. O sea, yo estoy viviendo en un estrés emocional, constante, emocional, físico y mental. Claro. Es un estrés en el que yo vivo a diario porque yo no sé cómo hacerlo. Yo no sé, este, debido a estas alteridades. En las consecuencias tú piensas que lo hace. Claro que sí. Claro que sí. Que beneficia a quien tiene dinero. Yo no sé si por parte de sus abogados que él tiene. Pero, o sea, yo creo que hay algo más. Que beneficia a quien tiene poder. Claro. En este caso. En tu caso, Ana, ¿cuál es tu caso? Cuéntame. Pues bueno, yo quisiera estar en los zapatos de ella, pero no he llegado ni a esto porque en mi caso, el juez, pues el juez Cuarto, a mí se me atorgó la custodia de mi hija. Y el juez Cuarto me la quitó desde el diciembre de 2013. Este, y desde entonces… No tienes, hace dos años que no tienes… No, un año. Un año que no tienes tu contacto con ella. A tu hija. Y desde entonces no he podido verla, ni siquiera. A pesar de los muchos recursos que hemos interpuesto, él ha dado su negativa por una o por otra cosa. Ya no puedes ver a tu hija. Ni en convivencia, ni en con… ¿Por qué este señor te impide, el juez? Sí. O sea, no, él no permite… Es que ha puesto como condición que tengamos terapias individuales y juntas. Y su padre no la lleva argumentando mil pretextos. Y el juez Cuarto no ha tomado medidas para obligarlo. Obligarlo a que haga lo que él dice. Sí, sí, sí. Nunca la ha llevado y el juez Cuarto no hace nada. Ok. O sea, estás sin ver a tu hija hace un año porque el juez no hace lo que tiene que hacer, lo que el juez tiene que hacer, pues para garantizar que veas a tu hija. Claro, y esto es algo irreparable, ¿verdad? En la vida de ella. Bueno, ¿cuántos años tiene? 12 años, acaba de cumplir el noviembre. Y espero que a este juez le cargue un poquito en su conciencia, ¿verdad? Todo este tipo de daño que ellos tienen el poder, pues en su papel tienen que ver por los niños, ¿no? Y cómo, no entiendo qué conciencia tienen como para ni siquiera importarles este tipo de cosas. Que son tan importantes, ¿verdad? Claro. Toda fuera un carro, una casa, pero un niño y su formación y su crecer. O que se pusieran en los zapatos de uno nada más. Claro. A ver, ¿cómo le gustaría que se quitan a su niña? Sin haber ningún motivo. Yo toda la vida comunico con mi niña, toda la vida a la actriz, a la escuela, a la clase, todo. Pero además, tú eres víctima de violencia, es decir… Bueno, sí, eso es otro cuento, pero… Eres víctima de violencia y luego te quitan a tu hija, que también es… Claro. ¿No? Sin ninguna razón, solo por venganza y locuras de esto. Ya, ya, ya. ¿Tú sientes ahí que también hay influencias, es decir, que están beneficiando a tu… Sí, 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 muchísimo. Aquí la licenciada les puede explicar las cuestiones legales de cómo el juez ha podido hacer cosas para hacer efectivo que nos veamos. Y a él, al revés, todo lo contrario, cambia del DIP al CATU y lo mejor no, siempre sí, siempre no. Y luego dice que va a quitar la custodia si no la lleva y luego pone cuestiones así de doctor de una clínica del peso y no sé qué. Y el juez no… lo que dijo que iba a hacer, que le iba a quitar la guardia custodia por no llevarla, no lo hace, no cumple con lo que dice que va a hacer. Y al fin de cuentas sigue pasando el tiempo y él hace lo que le da la gana y nunca la lleva y no puedo ver. Y mientras tanto habrá alineación, alineación… Ah, bueno, eso por supuesto. Pues sí, porque como en el caso del testimonio anterior, que por supuesto, mientras están con el papá, pues les están metiendo cosas en contra de la mamá, no, que es también muy frecuente, ¿no? Increíble. Sí, eso sí. ¿Qué pasa, Erika? ¿Qué va a pasar con esta demanda? Estos son, yo le decía, algunos testimonios nada más de muchos casos de mujeres que están muy molestas con este juez, al que ya acusaron finalmente. Vamos a ver, a darle seguimiento a la demanda. Pero, ¿qué va a pasar con esta demanda? ¿Qué posibilidades? ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es por supuesto que haya una investigación, como debe hacerlo la Fiscalía del Estado y particularmente el grupo encargado de este asunto, de funcionarios y servidores públicos. Debe haber la integración de una carpeta de investigación en donde se recaben los testimonios de las personas que han sido afectadas y también donde se haga un análisis de la actuación que ha tenido este juez. Debe, en su caso, debe también realizarse un proceso legislativo de ese acuero porque estas personas, bueno, tienen esa posibilidad, tienen un cuero que les permite impunemente realizar este tipo de actos y, bueno, tendrá que hacerse en su momento también estas cuestiones. Y algo muy importante es que hemos presentado algunas quejas administrativas respecto a la actuación de este juez en particular y han sido desechadas. La de Ana Garza fue desechada el pasado 5 de enero por el director del Supremo Tribunal de Justicia, bueno, por el pleno en sí, pero fue quien realizó este desechamiento. Y es increíble darnos cuenta que Chihuahua es el único estado en el país que no cuenta con un consejo de la judicatura estatal, es decir, no cuenta con un órgano que audite y que revise las actuaciones ilegales de los jueces y de las juezas. Y esto permite entonces que cuando hay una queja sean ellos mismos jueces y parte de sus propias determinaciones. Jueces y partes. Así es. O sea, ellos solo se supervisan y entonces pues obviamente se tapan unos a otros porque si deciden o si evalúan a todos a uno, pues eventualmente también les va a tocar. Y entonces, ahora sí que se tapan con la misma cobija, como dice por ahí el refrán, ¿no? Así es. El día de ayer hicimos una manifestación y tuvimos una respuesta por parte del Supremo Tribunal de Justicia en donde atendieron nuestras peticiones. Pero una cosa importante que quiero publicitar es que nosotras solicitamos la creación de esta judicatura y bueno, próximamente, el 21 o 22 de enero próximo, es el informe del presidente del Supremo Tribunal de Justicia en donde esperamos que tome cartas en el asunto y por lo menos de una respuesta a esta solicitud de la ciudadanía, una exigencia muy legítima para que exista esta proporción. Y por otra parte, nada más, muy brevemente, quiero comentarte algo de estos dos asuntos. La violencia económica que Cristina ha venido a platicarnos tan certeramente es una violencia muy complicada y muy difícil de probar para las abogadas y abogados. Pero no tanto porque no existen medios de prueba, sino porque hay una visión muy sexista sobre esta cuestión de la violencia económica. Ellas son juzgadas, prejuzgadas antes de cualquier cosa como personas que solo buscan el dinero, que solo quieren quedarse con la casa, que solo… Toda esta cuestión de prejuicios que también impiden que haya un buen acceso a la justicia. Considerar el juez Espino que la cantidad de pensión que da de manera arbitraria y sin un estudio de lo que existe en el expediente es un abuso, un abuso basado en estereotipos y en sexismos que también deben denunciarse. Y por lo que toca a la señora Ana Garza, bueno, hemos estado con ella y hemos visto como todas las puertas del acceso a la justicia se le han negado. Aparte, debo decir que su expareja es una persona pública que ha ostentado cargos dentro del Supremo Tribunal de Justicia, ha ostentado cargos en gobierno estatal, en gobierno municipal relacionados con la cultura. ¿Podemos decir su nombre? ¿Está bien? Sí, el nombre de él es Alberto Espino de la Peña, un productor de cine que incluso recibe financiamiento estatal o municipal para realizar algunas de sus producciones teatrales o cinematográficas. Que puede haber tráfico de influencias, pues. Por supuesto, puede haber tráfico de influencias, pero además para nosotras está documentado y acreditado los delitos por los cuales hemos acusado al juez cuarto de la familiar y que precisamente fue Ana Garza quien valientemente y como una guerrera sobreviviente de violencias ha decidido encabezar esta demanda como una persona, esta denuncia penal como una persona. Que se podrán sumar más denuncias y más denuncias, es decir, es una de muchas que puede haber. Por supuesto, ojalá sea así. Es la posibilidad esta. Ojalá sea así. El día de ayer cuando acudimos a realizar esta manifestación, había personas fuera del juzgado cuarto familiar que se unieron inclusive a nuestra caminata. No son personas que nosotras atendamos en el centro y que sin embargo llegaron. Y inmediatamente se unieron a esta manifestación porque también han sido violentados. Se nos fue el tiempo. Yo les agradezco muchísimo, Ana Cristina, Erika y bueno, las voy a invitar con un poquito más de tiempo para que nos puedan detallar más sus casos. Se nos fue el tiempo, nos tenemos que ir, pero le vamos a dar seguimiento, tanto en Ecos de Mirabal como en nuestras voces, a esta demanda, a este caso que bueno, pues es grave. Es bastante, bastante grave. Muchísimas gracias como siempre al personal técnico que nos hace favor de transmitir. Le tocó a Abraham el camareo, pero allá adentro están todos los chicos, Armando, Alex, Dani, Omar, Chico Che, Dani, ¿quién más me falta? Todos los chicos, Paola que es la productora de este programa, ella es encargada de comunicación en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y nos hace favor también de producir este programa. Yo le agradezco muchísimo y muchísimas gracias a usted que nos sigue aquí en nuestras voces y en Ecos de Mirabal hasta mañana. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Antena TV La noticia inmediata está en www.vozenred.com Local, estatal, nacional e internacional, primero está en Voz en Red antes que en otro lado. Una página a la altura de la época, con información de primera y el equipo de periodistas más completo. También busca cada mes nuestra edición impresa de Voz en Red con cobertura estatal. Vozenred.com Antena TV Chihuahua Digital Chihuahua Digital, el noticiero de la una de la tarde, donde trabajamos día a día para mantenerte informado de lo que sucede en Chihuahua.